Ha llegado al final de este MOOC. Enhorabuena, solo te queda visualizar los vídeos y realizar las actividades que hemos preparado para esta unidad. Para terminar, abordaremos la organización y visibilidad en la red de la escuela digital. Describiremos el papel de la coordinación TIC, las tareas de gestión, organización, dinamización, apoyo y desarrollo de los recursos online en un centro escolar para su visibilidad y comunicación con el entorno. Este módulo está compuesto por tres vídeos de contenido en los que se presentará un modelo de integración TIC para la educación de ciudadanos con competencia digital, el papel que juegan las administraciones en la integración de las tecnologías en los centros educativos, un modelo organizativo y de liderazgo para la escuela digital, así como estrategias, herramientas que propician la visibilidad y el trabajo del centro en la red. Te proponemos para este módulo realización de una actividad P2P, así como reflexionar sobre los factores clave para la digitalización de una organización educativa y realizar un breve cuestionario. Te animo a que comiences este último módulo con el que concluirás esta aventura formativa que comenzaste ya hace varias semanas.